Es un orgullo, placer y satisfacción, un día viernes, a esta hora maravillosa, están acá en la casa del Popular Marano, vos que tenías tantas ganas de conocer al Popular Marano, nunca te ibas a imaginar que ibas a recibir este acontecimiento exterior del Perimalti fuera de serie, que es una nota hecha por el Popular Marano, quiero leer lo que te presentes, y quiero que me cuente cómo voy a llegarte a Los Palmeras, a dónde naciste, qué hacías de chiquito, contame todo el editorial, porque esta página es vista por el mundo y al mundo, yo no le quiero fracasar, quiero darle todo mi cariño más grande, contá a Lelo, te presento, Lelo con todos ustedes. Bueno, qué tal gente, soy Jorge Lelo Barreto, actual operador de sonido de Los Palmeras, Bueno, acá en la tarde de viernes, tuve el placer hoy de visitar a San Jerónimo Norte, y bueno, conocerlo al amigo Marano, lo cual era para mí un sueño conocerlo, ¿no? Viendo tantos videos que recorren el mundo, andando por todos lados, bueno, hoy tengo el placer, ¿no?, de conocer a este querido Popular Marano. Sí, bueno, como le comentaba al Popular hoy, yo vengo de Nuevo Llantre Ríos, bueno, nací allí, tengo 27 años, y bueno, siempre de chico estuve lo que es el sonido, siempre anduve con los grupos musicales de ahí de la zona, y bueno, hoy en día tengo un estudio de grabación allí en Nuevo Llano, y bueno, ya hace un largo tiempo que estoy en Santa Fe, ¿no? Bueno, cuatro años y medio estuve con el grupo Cali, con el maestro Diego Sancos, y bueno, ahora ya, en la actualidad, hace tres años y medio que estoy con Los Palmeras, ¿no? Haciendo sonido, recorriendo el país, por muchos lados, y bueno, gracias al grupo he conocido mucha gente, y bueno, tuve el honor de conocer a la familia Márquez, a Nico, a Juanma y a toda la gente, que ellos me hicieron conocer lo que es el Popular Marano, y allí me comentaron lo que era, entré en sus videos, y bueno, vi todo lo que es el éxito, por dónde anda, que su video recorre en el mundo, las notas con tantos profesionales que tiene, ¿no? Y bueno, hoy yo poder estar aquí al lado de él, para mí es algo que no tiene precio, ¿no? No tiene precio, ¿no? Hoy te lo dije, hoy en la mañana. Correcto, pero vos tenés que contarme, porque eras muy humilde fuiste, como fui yo el Popular Marano, nadie nos pensó que a nosotros dos íbamos a llegar a ese mejante lugar, porque vos llegaste a lo que vas a poner antes, Los Palmeras no es cualquier cosa, somos gente muy conocida, y ahora Los Palmeras aprovecharon para decirle a los señores, que ahora lo van a conocer el mundo. Exactamente. Vos no dudás de que tu amigo lo va a conocer el mundo ahora. Exactamente, sí, 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 tu video recorre en el mundo, así que, gracias a Dios vamos a estar más allá de la frontera, ¿no? Y decirte otra cosa, de lo que vos expliques de chiquito, qué hacías y cómo llegaste vos a ello. Y bueno, como te decía, siempre de chico me gustó lo que es el audio, mi papá siempre tuvo sonido, y bueno, así de chico andaba lo que eran los bailes, festivales, siempre me gustaba el rubro, bueno, andaba un poco metido, y bueno, de a poco fui agarrando equipamiento, hasta que un día empecé a llegar solo, con los grupos de ahí, de la zona, ¿no? Y así fui de a poco creciendo, creciendo, y bueno, hasta que un gran amigo, el mío, Martín Lencina, que en ese momento él estaba estudiando en Santa Fe, me llama porque el grupo Cali necesitaba un operador de sonido. Bueno, allí tuve la oportunidad de conocerlo a Darío Sancos, que es el director y a su gente, y bueno, ahí vinimos, hicimos una prueba de sonido, ¿no? Y bueno, ahí quedé, gracias a Dios, y bueno, conocí mucha gente del ambiente, lo que es Santa Fe, yo conocía mucho más allá que veía los grupos santafesinos en los escenarios, pero por ahí no tenía tanta llegada de conocerlo, ¿no? Y bueno, y allí también tuve la oportunidad de conocer a los palmeras, que para mí fue un sueño conocerlos, siempre de chico, en todos los escenarios, lo iba a ver en la zona, en Nuevo Yá, en la zona. Y bueno, como ya te digo, lo conocí a ellos, y bueno, se me abrieron, gracias a Dios, muchas puertas, conocido mucha gente, muchos lugares, y siempre en este ambiente, ¿no? Siempre teniendo la humildad de que uno la tiene siempre, ¿no? Con la gente del pueblo de Nuevo Yá, y bueno, día a día recorriendo lugares, lugares y bueno, cosas tan buenas que solo la mente las guarda, ¿no? Acá hay un caso muy importante y fundamental, que quiero que se crea en el mundo, porque una figura de Flavio Mendoza es peripotente y peripotente es fundamental en el mundo. El señor es primo hermano de Flavio Mendoza. Quiero que cuentes, que le diga la amable audiencia, tanta gente que mira mi página, que esto es todo verdad, que acá las cosas son barra 10. Sí, exactamente, como decía, bueno, Flavio Mendoza es primo hermano, bueno, él nació en Nuevo Yá, Entre Ríos, bueno, hoy en día está radicado en Buenos Aires, ¿no?, por su trabajo, por los teatros y todas sus obras, ¿no? Y bueno, a Nuevo Yá va cada tanto a visitar a su abuela, tiene sus parientes allá en Nuevo Yá, y bueno, vamos a hacer llegarle lo que es los obsequios del amigo Hugo Marano, Hugo Marano, ¿no?, que aquí los ha apropiado un lindo obsequio, ¿no? Así que a Flavio le vamos a hacer llegar lo que es la gorra. Para Flavio Mendoza, de todas estas gorras, una de ellas es para Flavio. Vamos a ir presentando todos los gorros al respeto, para que la cámara vaya tomando, donde los otros gorros, vayan poniéndolos como ustedes deseen, para tus amigos, los palmeras. Todo quiero... Una variedad de colores tenés Hugo, ¿eh? Claro, que cada uno, que cada uno de ellos, que cada uno de ellos, que cada uno de ellos, les ponga su gorro. Ese gorro que vos tenés, me parece que está hecho con el sentimiento, es usado, pero vos tenés el orgullo de tener el gorro del popular usado. Hay gente que me pierde en el gorro usado a mí, porque tiene más valor, dicen. Vos sabés que yo no te entiendo. Sí, 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 sí. Así que para los palmeras, para tu primo hermano, Flavio Mendoza, y que la cámara tome, acá está el tema del popular marano. Vos ponelo a la cámara. Eh, ahí. Ese es el tema que don Julio Maidana le hizo al popular marano, que ahora, Julio, el mundo te pide que canten, que el mundo quiere que cante el popular marano. Y creo para esto, para los palmeras, con un cariñoso afecto, muy grande para todos ellos, que si ellos lo escuchan, ese tema lo van a hacer, porque está rompiendo la frontera. Este tema, cuando sigue girando, apareció, el Dios Reguera me dijo a mí, fuera de contexto, si vos nos dan los derechos de autor, este es el tema que se pone y sigue girando. Se los puedo jurar a la amable audiencia que el popular no miente. Qué bueno. ¿Quién es la banda popular que grabó el tema? Ah, quiero decir, que para los auténticos de ritmo, y para el señor Sergio Valker, quien los canta, que vos le tenés que mandar un cariñoso afecto también para esa orquesta. Y decirle, quién sos vos, que ya sabés, o han reconocido, o han reconocido quién sos vos. ¿Cómo se llama la banda? Los auténticos de ritmo. Los auténticos de ritmo, bueno, para los auténticos de ritmo. Para Sergio Valker canta. Para Sergio Valker, bueno, un gran saludo, ¿no? Hoy estuvimos escuchando, la verdad que no lo conocía el tema, lo había escuchado muy poco, pero hoy lo escuché bien, ¿no? Por la versión. Para Julio Maidana también. Para Julio Maidana, que es el autor del tema, ¿no? Muy bueno, muy bueno lo que hicieron por el popular. Y hoy hay algo importante, fundamental. Es el cumpleaños de don Julio Maidana. Hoy es el cumpleaños. Y yo le escribí a don Julio. Le mandamos un gran saludo desde aquí, desde San Jerónimo. Así que, bueno, muy bueno lo que han hecho por el popular Marano, ¿no? Que recorre el mundo durante sus videos, por todas las pistas, por todo anda, ¿no? La verdad que el lugo popular es un maestro, ¿no? Bueno, creo que la conversación se hizo perfecta, se hizo una grabación y un enorme placer de haber dicho a Jorge lo que es importante y fundamental. Hay que retirar unas tarjetas, bueno, yo voy a tener el placer de ir a buscarlas y acercarte a la panadería para que vos le digas a tus amigos los palmeras y a tu querido ya de mano un caridoso afecto muy grande de parte del popular Marano. Y quiero que mañana tus amigos y todo el mundo te quiere cantar Popular Marano. Ya no es más San Jerónimo Norte y más grande. Pero ahora todo el mundo popular te quiere cantar que ellos digan en un estribillo y me manden cariño en un video. Ese video lo pueden bajar ustedes. Sí, sí, sí. Y dale un con los otros que es decir que estos borros están hechos por dos centímetros. Que cada uno de los integrantes uno para cada uno y se propongan. Sí, sí, sí. Con todo gusto se lo vamos a hacer llegar a los palmeras. Cacho, Marcos y a toda la banda de los palmeras. Y bueno, y que esto se vea en la página. Sí, sí. Y va a ver. Lo van a bajar de Santa Fe ustedes. Lo bajamos, lo bajamos de Santa Fe y te hacemos llegar de Santa Fe. Bueno, y me lo van a bajar ¿cuándo vos esto? Lo hacemos llegar al instante, ¿no? No hay ruedas. Sí, sí, sí. Pero me fallece. Cosa que lo puede reproducir en tus redes sociales, ¿no? Que llegue a todo el mundo como hoy en el cortado. Sí, yo le quiero que a los palmeras lo conozca el mundo como el señor Tito Penezi. Trato de mandarle un carroso afecto porque lo quiero también como lo quiero a don Julio, a todos los músicos, a la gente de todo el mundo, a los automóvilistas, a los etcétera, a toda esa gente maravillosa que me sigue en la página Popular Marano que sabe que yo y que Dios lo bendiga a todos. Gracias.